Hola para toda la gente de Zona Cero en Colombia, la gente que está viendo Telecafea a esta hora desde el canal de Panamá, desde acá nos encontramos, este lugar espléndido, magnífico, muy bonito, pues desde acá vamos a presentar todo lo que pasa con el canal de Panamá, como fue que lo hicieron, estamos en la esclusa de Miraflores, es el lugar que estamos visitando el día de hoy. Desde acá, en la cámara de Adriana Palacios y Armarcelo Jiménez, vamos a hacer un recorrido por este canal de Panamá. El canal de Panamá mide 80 kilómetros de largo, su cauce discurre entre el Atlántico y el Pacífico, fue excavado a través de uno de los lugares más estrechos y en la parte más baja de la cordillera central del Istmo, que une a América del Norte con Suramérica. El lugar por donde el canal cruza la cordillera, sumamente montañoso, originalmente estaba a más de 95 metros sobre el nivel del mar. Un buque promedio tarda entre 8 y 10 horas en transitar el canal. Durante este lapso, los pasajeros tienen la oportunidad de observar el funcionamiento de una de las maravillas de la ingeniería moderna. El canal está conformado por varios elementos, el lago Gatún, el corte Culebra y las esclusas Miraflores y Pedro Miguel en el Pacífico y Gatún en el Atlántico. El canal utiliza un sistema de esclusas, compartimientos con puertas de entrada y salida. Las esclusas funcionan como elevadores de agua, suben la nave desde el nivel del mar, ya sea Pacífico o Atlántico, hacia el nivel del lago Gatún, 26 metros sobre el nivel del mar. Así, los buques navegan a través del cauce del canal en la cordillera central de Panamá. Cada juego de esclusas lleva el nombre del poblado en donde fue construido, Gatún en el lado Atlántico, Pedro Miguel y Miraflores en el Pacífico. Las cámaras o escalones de las esclusas tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 metros de largo. Las dimensiones máximas para los buques que deseen transitar a través del canal son 32.3 metros de ancho, calado, profundidad que alcanza 12 metros de agua dulce y 294.1 metros de largo, dependiendo del tipo de buque. Es desde Miraflores donde nos encontramos en el canal de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!